Esta mañana presentamos el cartel del Festival de Arte Emergente Mucho Más Mayo 2018. Es la novena edición de este festival y la tercera desde su recuperación, tras años de supresión por el Gobierno anterior y que recuperó este Gobierno municipal. El cartel que hoy presentamos es obra del diseñador Nacho Muñoz Cano y hace referencia al lema elegido este año, que es, como ya es sabido, interdependientes, ecodependientes. Es decir, la cuestión de la relación de la creatividad artística con la sostenibilidad ambiental. Es un tema de máxima importancia para nuestras sociedades y queremos presentar cómo el arte puede servir para profundizar en el conocimiento y anticipar las posibles soluciones a los muy serios problemas creados por el ser humano que amenazan la continuidad de la vida de la especie humana, pero también del resto de especies vivas de la Tierra. Estamos hablando, por ejemplo, del cambio climático, de la contaminación de los suelos, de la contaminación del aire y de las aguas, de la deforestación, de la pérdida de biodiversidad, en la que se ha llamado la sexta extinción, de la explosión demográfica, de los problemas con el agua, del futuro de la alimentación, del fin de los combustibles fósiles, de las energías renovables, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no son problemas de otros ajenos a nosotros, son problemas de todos y todas que afectan especialmente a las ciudades, que son responsables de entre el 60 y el 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero, del 75% del consumo de recursos naturales y del 50% de todos los residuos. Ciudades como Cartagena. Y todo esto apunta de una forma clara, como ha señalado ya Naciones Unidas y la mayor parte de los científicos del mundo, a la necesidad de un cambio de modelo económico, energético y de consumo. Tenemos una cosa clara y es que no se puede seguir así, que es necesaria una transición hacia otro modelo ecosocial. Y nos queda, además, poco tiempo. Y creemos que en el camino del arte y la creatividad humana puede ser una herramienta decisiva por la capacidad para influir y para cambiar la cultura y también para cambiar nuestra forma de vivir. Por fin empezamos a medir, a medir la huella de este tipo de eventos que en otros países ya es bastante frecuente, lo que es la medición, sobre todo lo que llamamos la huella de carbono y que nos permite hacer algo parecido a lo que haría un cronómetro con un deportista, empezar a medir para ver cómo se puede mejorar. El trabajo que se nos ha encargado ha sido pensando en la huella de carbono para 2018, pero para poder empezar a trabajar lo que hemos hecho ha sido hacer un primer análisis de lo que eran los datos de 2017. Creo que tenemos una imagen más o menos clara, aunque es una imagen mejorable, porque en 2017 no se fueron registrando de un modo detallado todos los desplazamientos, todos los eventos. Nos ha faltado un poquito de información y parte del ejercicio que hemos hecho este año es justamente preparar unos formularios que nos permitan, con los participantes, con la propia organización, ir registrando todo desde un principio para que en el próximo año o al final del festival podamos sacar una huella bastante exacta de lo que sería el impacto ambiental de este tipo de festivales. Hacer este trabajo es bastante coherente con lo que es la filosofía del festival, que es fomentar una nueva cultura de la sostenibilidad y minimizar su impacto ambiental. Para ello, lo que hemos hecho ha sido obtener unos valores de referencia a la huella de carbono, ahora hablaré muy sucintamente de cómo los hemos obtenido, es identificar aquellos puntos clave que nos permitan en 2018 el poder reducirlo. Las acciones formativas para el festival son un pilar muy importante porque sirve tanto como para que se entiendan mejor las poliédricas formas de las distintas actividades artísticas como de acompañante precisamente en esas actividades. Se llama el laboratorio básicamente porque hay una experimentación, hay un aprendizaje crítico y lo que se pretende es que realmente el usuario le sea más fácil acceder a la información que a veces está un poco codificada del arte. El espectador deja de ser un ente pasivo para convertirse en un agente activo. Eso significa que tiene que actuar. No solo llegas a un sitio para una conferencia, por ejemplo, y escuchas, sino que aparte tienes que actuar, evidentemente. ¡Gracias!